En medio de todo lo que tengo para hacer y las ideas que tengo me surge la intriga de por qué no anda este motor hoy estuve hablando con gente conocida y más o menos todos caen en lo mismo y sobre todo con quien más confío de este tema porque ya saben unos cuantos de esto, Seba Corti, te mando un saludo Seba me dice que puede ser que lo hicieron nuevo y las válvulas no están asentadas que hay alguna válvula que no abre o que está absolutamente quieta entonces hay que revise el punto que no esté corrida la chaveta del magneto así que voy a revisar el magneto que no esté corrida la chaveta y voy a revisar las válvulas voy a sacar la tapa como ya saben, como ya les dije, no quería hacer esto no tengo tiempo como verán no tengo espacio pero bueno, como el clima está jodido, está lloviendo no puedo ir a terminar un trabajo que tengo que terminar y me urge terminar eso y cobrarlo hoy estuve trabajando un poco en ordenar la compu, guardar videos preparar lo que estuve grabando, como estuve grabando un poco así que ahora es la tardecita y bueno ven el motor, se ve que lo hicieron a nuevo lo que me dice mi amigo Seba Corti es cuando cambian el conjunto por ahí las válvulas quedan cerradas el magneto dice que tiene un punto un punto chavetero tiene buena chispa y yo creo que no hay manera de saber si está la chaveta puesta me parece que sí me parece que sí que no es el punto así que bueno, vamos a sacar la tapa como ya les repito es algo que no quería hacer ni siquiera sé si tengo estos tubitos pero me tengo que sacar esa intriga no, no, no puedo pensé que era 14 parece ser 13 que era de la calle no. no puedo hacer que me parece que no pierdan que me traje no que me traje la chaveta lo que me traje es Me parece que estos tornillos están demasiado flojos para lo que debe ser, no sé, me parece a mí. Bien. Saben que nos flojó, algunos y otros se quedaron medio agarraditos, eso es raro también. Igual estos los voy a poner en la posición que están para no hacer lío. Estos dos van así, esto es. Es muy raro que sean 13 y estos no, es muy raro. Bueno, hay cosas que hay que hacer y hay cosas que no. Yo le di un golpecito con el martillo a cada buloncito, le hago una llave. Ahí aflojó. Cada uno tiene sus métodos, no quiere decir que copien esto. A veces funciona, a veces no, usen sus recursos. No les digo que yo tengo la verdad en todo, pero bueno, hay cosas que por ahí funcionan. Entonces, clavé una llave de boca y la giré. En este caso funcionó. A veces no funciona, otras veces sí. No voy a cambiar la posición de los bulones. A mi criterio están muy poco apretados. Tal vez este motor lo hicieron nuevo. Vamos a sacar la tapa. La junta de tapa. La junta de tapa. La junta de tapa. La junta de tapa está nueva. Y veo sí, veo sí, un poquito de carbón acá. O sea que, el motor estuvo en marcha. Hay un poquito de carbón. El motor estuvo en marcha. Hay limadura de metal, pero bueno, es raro. Miren, el motor está nuevo. Tal vez estuvo en marcha, no sé. Hay una limadura de metal. Quiero mirar la tapa. Ojo, esa limadura puede haber salido de las tuercas. ¿Ven? Estuvo en marcha el motor. Hay carbón acá. Podría limpiar bien la tapa. Y la válvula parece... Parece que asientan bien. A ver. Esta abre. Esta abre. Ah, pero no, no asientan bien. Un desastre. No, un desastre. No, 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 no. O sea... No, muy, muy carbonizada. Acá la veo que no pisan bien las válvulas. O sea, las válvulas son un desastre. No, no pisan bien. Voy a limpiar bien. Está carbonizada. Hay una... La válvula de escape parece la que está carbonizada. Bueno, tenemos... Tenemos ahí... Una idea. Veo mucho, mucho carbón. A pesar de que... El motor se ve que está hecho nuevo, eh. Voy a hacer que la válvula abra. No lo quiero desarmar. Eh... Voy a ver si puedo limpiar bien el carbón alrededor de las válvulas. Voy a sacarle el carbón de la tapa de cilindro. Y voy a volver a armar. A ver qué hace. Eh... Está muy carbonizado. Muy raro. La verdad, muy raro. Bueno, gente. Bueno, bueno. Eh... Continué con las pruebas de este motorcito. Y... Bueno, como ustedes vieron, cuando saqué la tapa, el motor está nuevo. Es muy probable que hayan cambiado, eh... Pistón, aros, eh... Perno. Que hayan hecho rulemanes. Y... Por lo que veo, tal vez, eh... El cilindro. Porque el cilindro está en muy buen estado. El tema es que... Las válvulas no cierran. Eso es lo que pasa, netamente, con este motor. Así que... O hay que poner una junta un poquito más gruesa acá. O va a haber que trabajar cada válvula hasta que asiente. Y va a haber que rectificar los asientos de la tapa. Así que, este motor, gente... Por este... Por este año... Veinte, veintiuno y por gran parte del año que viene, se descarta. Va a quedar guardado. Lo voy a armar. Y directamente vamos a pasar a poner ese motor Villa en este chasis. Y... Como es mi costumbre... Ya me complique. Pensaba con la moladora... Primero pensé en cortar acá para que pase el carburador. Pero si no bajo el motor... Voy a tener que cortar este caño, pierde fuerza. Digo, bueno... Voy a bajar cinco centímetros. El tema es que para bajar necesito... Este caño que quede bien con una curva. Ahí tengo... Unos caños con una curva. Pero como el motor es grosso y parece una... Una tremenda moto... Eh... Ahí encontré un frente de una moto, una horquilla con suspensión. No sé. Me estoy rompiendo la cabeza como adaptarla. Pero ya encontré... Ay... Siempre me complico. Encontré esto. Que es una parte de un chasis de una Suzuki FZ50. Estoy pensando que si lo... Si uso este tramo... Para hacer un doble cuna... Eh... Creo que es lo más factible y me va a quedar bien robusto. Mmm... Bueno... Gente... Voy a empezar a cortar... Y vamos a seguir con este video.